¡Hola a todos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando este sábado? Bienvenidos otro día más a Punto Marea. Si querés disfrutar de mucha moda, tendencia y los mejores paisajes de Córdoba y del interior del país, quédate del otro lado de la pantalla, porque Punto Marea comienza así. ¡Muy buenas tardes! Y comenzamos el programa del día de hoy disfrutando de todo lo que es la colección de ropa deportiva y tiempo libre de Marea. Que como siempre Marea te propone que armes tu microemprendimiento vendiendo todos sus productos. Para eso solo tenés que acercarte a Itusangos 559 o comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Muy buenas tardes! Juan, ¿cómo estamos transitando este año 2014 y frente a una temporada que ya es inminente? Bueno, la verdad que estamos muy bien, las perspectivas son muy buenas, estamos creciendo, la empresa está con mucha expansión en tiempos difíciles, pero creo que estamos haciendo buenos productos y la gente está interpretando eso con buenos precios y bueno, de alguna manera eso nos está dando al crecimiento. Marea es como líder en malla principalmente y ahora también en ropa deportiva y accesorios. ¿Cuál es el secreto de la marca para mantener esa calidad durante los años y que el público lo reconozca? Y no sé cuál es el secreto, lo que nosotros hacemos es trabajar con nuevos productos, nuevos diseños, siempre con una calidad buena, mejorándonos cada día, con buen calce y con un precio relativamente accesible para que todos puedan llegar a tener una bikini Marea o una ropa deportiva Marea. Aparte, nosotros que estamos con vos hace muchos años, no sé si esto lo dijimos antes en cámara, capaz que es una sorpresa para vos, pero Marea es como una familia y se nota en la empresa, en la gente que trabaja y nosotros por lo menos detectamos eso. ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, de hecho nosotros somos una familia, que trabajamos todos juntos, la familia, mis hijos, mi mujer, bueno, la familia fue creciendo y hoy somos muchos, pero la idea es siempre mantener esto como una familia, donde nos ayudamos unos con otros y tratamos de que el beneficio sea para todas. Yo creo que es un pilar, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar en la marca, de pensar en los diseños, que inclusive creo que vos también sos parte de los diseños. Sí, los diseños los hago yo y bueno, pero bueno, nos enriquecemos con líneas de afuera, o sea, vamos y buscamos tendencias afuera, pero bueno, estamos incorporando cosas nuevas, pero sí, los diseños los hacemos aquí todos. Inclusive, para la gente que está viendo esta nota, por ahí hay gente del interior o de negocios que quieren expandirse un poquito más, ¿cómo hace la gente para llegar a vender el producto Marea? Bueno, nosotros estamos dando franquicias, de hecho, quiero darle la bienvenida a todas las franquicias nuevas, a la franquicia La Falda, en la costa atlántica estamos en Villa Gesell, en Misiones, en el sur del país también estamos teniendo distribuidores, y bueno, ahora a partir de marzo comienza Buenos Aires, así que bueno, estamos creciendo hacia todo el país, y bueno, y le doy la bienvenida a todos ellos, y por supuesto le damos la bienvenida a todos los que quieran acercarse a Marea y tener una franquicia, o comprar productos por mayor, pueden invitar a verlas, están invitados a ver las colecciones y todo eso. Bueno, y próximamente se viene el lanzamiento de la nueva temporada con Alejandro Maglietti, ¿qué significa para vos esto? Y bueno, cada año nos renovamos, es todo un trabajo con las nuevas colecciones, seguimos eligiendo Maglietti porque nos parece una modelo hermosa, y nos identifica con lo que nosotros queremos de nuestra marca, y bueno, la elegimos, y bueno, la colección es fantástica, siempre, cada año nos sorprendemos porque vamos mejorando y la gente se va, sentimos que gusta, que el producto que estamos haciendo está gustando mucho. Y aparte como que Maglietti, es como que ella los elige a ustedes también. Sí, Maglietti es fiel a nosotros también, así que, bueno, es un modelo fantástico, una persona divina, así que... ¿Tiene un valor agregado más que modelo? Sí, sí, bueno, ella es conductora también, tiene programas propios, abogada, bueno, es un perfil de modelo que a nosotros nos gusta, así que la seguimos eligiendo. ¿Representa a la mujer argentina? Y representa, sí, sí, representa a la mujer argentina, y es una chica humilde, no sé, tiene muchos valores, así que bueno... Bueno, Juancito, nos vamos a ver probablemente muy pronto con un desfile, el showroom y el training fashion tour que se acerca el próximo fecha. Bueno, bueno, gracias por tu visita y por estar siempre presente, Beto, así que agradezco a todos los que están haciendo también por Marea, y bueno, invitamos a todos a que se acerquen a nuestra marca. ¿Ven? Y ahora sí vamos a disfrutar. De la segunda parte de lo que fue nuestra entrevista con la asesora de imagen, Mariana Zapata. El sábado pasado te mostramos un poquito y ahora seguimos disfrutando de todo lo que son las tendencias para esta primavera-verano. O sea que hoy podemos decir que de todo lo que tenemos para elegir, debemos apropiarnos de lo que más nos gusta. Entonces no es que se usa el cuadrado, el rectángulo, la flor, sino que tenemos para elegir. Es que se usa todo. El cuadrado viene como tendencia, los cuadros, los cuadros Vichy, esos que usábamos para el jardín de infantes, vienen un montón. Vienen un montón la flor. Bueno, la flor este año es la verdadera de la temporada. En todas las gamas, porque no es la flor Liberty, es todas las flores vienen, ¿sí? Vienen los colores neutros y netos. Vienen las niñas geométricas y a la vez vienen las niñas muy curvas. Entonces viene la cintura muy Dior de los 50. Dice, ¿qué haces? Un día soy Dior, un día soy geométrica. ¿Qué hago? No podés seguir la moda. Entonces ese es el momento que vos decís, no, ahora me detengo. Y es el momento que digo que te vuelvo una persona crítica y observadora y decís, no, realmente, según mi cuerpo, según mi trabajo, mi estilo de vida, todo esto que yo necesito comunicar porque la vestimenta es un lenguaje, voy a ir tomando herramientas y voy a ir construyendo mi imagen. Pero es ser fiel a uno mismo, el color de moda, otra cosa, el color de moda. Viene el color de moda, genial, es divino. Pero muchas veces no me lo puedo poner en una remera, en un paño, en el rostro. Lo puedo usar en el calzado, lo puedo usar en una pulsera. Y empezar a ver esas cosas y ser más atento a uno mismo, ¿sí? No dejarse llevar a ciegas por el sistema de la moda, que muchas veces nos juega en contra. Y esto que decías recién, de prestar atención al cuerpo que uno tiene. ¿Es cierto que la vestimenta puede darnos el cuerpo ese deseado o acercarnos un poco más al ideal, ocultando aquellas cosas que por ahí no nos gustan tanto o se puede resaltar lo otro? ¿O eso es un mito? No, sí se puede. Eso se llama autoconocimiento y es poder distinguir qué figura tenemos en el cuerpo y poder saber qué textil o qué color poder poner y el sistema de líneas correctos para poder generar ilusionismo óptico, contarle a los otros lo que en realidad no existe, ¿no? Crear una realidad a través de este sistema de líneas, colores y texturas con el que voy a vestir mi cuerpo. Esta figura ideal que se hable a la mujer 90, 60, 90, no es una chica Barbie. Es una chica proporcionada y simétrica porque en una de las cuestiones que se habla de la belleza es que la belleza, una de las cosas que se percibe es la proporción y la simetría. Entonces lo que se busca a través de cuando uno pone las ropas en el cuerpo es poder verse proporcionado y simétrico. Eso es lo que tendríamos que buscar al momento de vestirnos. Eso lo lograrás con colores, texturas y lo que son líneas. Y algunos, para terminar, unos tips que tengamos que tener en cuenta al momento de ir y adquirir una prenda. Ay, primero que no vean el talle. Al revés, todos entran a la tienda y piden el talle. Bueno, el talle es la referencia, ¿sí? Pero en este mercado que estamos hoy, yo pudiera comprar un pantalón talle 1, 2, 3, 4. En realidad, yo siempre digo, el mejor talle es el que me quede mejor a mí, no es un número, ¿sí? Eso es lo primero. Después, elegir muy bien lo que son los textiles acorde a esto que decíamos en el unicinismo. Porque si tengo algo muy grande, una cadera grande, no voy a elegir un textil ajustable, sino voy a buscar alguna tela que se despegue del cuerpo y un color oscuro. Si tengo la parte de arriba chiquitita, voy a buscar un color blanco, un color muy luminoso, claro. Y voy a pegar, ahí sí puedo elegir algún textil que se pegue al cuerpo para generar volumen. Entonces, así como uno va eligiendo las mejores prendas para su mejor parte del cuerpo. ¿Podríamos decir que hay un infaltable en el placar en esta primavera-verano? Sí, flores. Me va a ayudar a las flores, las básicas de algodón, que son las mejores aliadas. Porque el algodón nos ayuda a descontracturar cualquier look, ¿sí? Con una remera básica de algodón blanca te la podés poner con un pantalón de raso, con una divina falda y un lindo accesorio y queda divino. O con un jean, una camperita de paillette y unos zapatos estiletos que vienen un montón este año. Las básicas blancas para mí son la verdad del verano y son mi fetiche en lo que es la indumentaria. Así que creo que es la mejor para mí. Bueno, chicas, así que ya saben, una remera básica, flores para este verano. Y a conocerse, a ser críticos a la hora de ir a la vidriera y elegir nuestra prenda. Mariana, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes. Mariana, muchísimas gracias. Una de las mejores inversiones que podés hacer en este momento en que la economía está un poco convulsionada es tu nuevo cero kilómetro. Y nosotros te presentamos la manera más fácil, más sencilla de hacerlo solo con tu DNI. Muy buenas tardes para todos ustedes. Hoy les voy a contar de la forma más segura, más transparente y directamente con Fiat Auto Argentina para que todos ustedes lleguen a su cero kilómetro. Presten mucha atención. Para aquellas personas que no cuentan con ningún capital, estamos hablando de una cuota de 1.300 pesos directo con la fábrica, sin interés, sin bancos de por medio. Bien, lo interesante sería de que ustedes puedan mandar su mensaje de texto para verificar cada caso para darle una explicación con lujo y detalle. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, tienen algún capital ahorrado, algún mínimo capital o, por ejemplo, algún usado, bien, van a tener ya una cuota de 1.000 pesos por mes. Entonces, quiero que marquen bien la diferencia. Sin capital, sin algún usado, van a pagar una cuota de 1.300 pesos. Con algún capital mínimo, con algún usado, a partir de los 90 en adelante, estamos hablando de una cuota de 1.000 pesos. Manden su mensaje y recuerden que siempre esto es directamente con Fiat Auto Argentina. Y recuerden, si tienen tarjeta naranja, cordobesa, visa y máster, se van a llevar la primer cuota de regalo, van a comenzar a pagar en diciembre más un voucher por 5.000 pesos para que lo cambien en accesorios. Quiero agradecer muchísimo a las chicas de Secretos Compartidos que me visten todos los sábados. En esta oportunidad, con un look muy, muy europeo. Sabes que encontrás todos sus diseños en la Prida 91. Y, por supuesto, a la gente amiga de Soleil que me viste en accesorios. Miren qué lindo el collar dorado y pulsera dorada y negra, que es como el tip que se viene para esta temporada. Vamos a un corte muy chiquitito y enseguida volvemos con mucho más Punto Marea. Algo que no nos puede faltar a las mujeres en nuestro placar y que nos sirve para vestir cualquier atuendo de día o de noche son los accesorios. Nosotros, por supuesto, como todos los sábados, te presentamos la colección de Soleil. Que este verano se viene con mucho color y, además, muy, mucho dorado. ¡Gracias! 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 Una de las cosas que nos caracterizan y que vos nos pedís a través de las redes sociales todos los fines de semana son esos viajes en donde te mostramos aquellos lugares de nuestro país y del interior de nuestra país. de nuestra provincia que muy, muy pocos conocen. En esta oportunidad retomamos lo que fue nuestra travesía por el noroeste argentino de la mano de Gustavo Porta. El año que viene, cuando vengamos otra vez para acá, en esta laguna, les voy a mostrar cómo Pablito va a andar en parapente y Fernando va a hacer caída. Ah, acá está la laguna blanda. Sí, nos gusta. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Y no, no. ¡Gracias! Este site es buscado irán. Aldi, ¿qué encontraste? Encontré el cuerpo de una vicuña A mí me parece que tuviera una pequeña desviación Pero muy bien, ¿eh? Pero estaba bien la vicuña Sí, pobrecita, falleció Y vos te vas a llevar sus restos Sí Lo recuerdo August, contanos cómo va la travesía Oh, la travesía es espectacular Y el paisaje es divino O sea, es increíble O sea, que está haciendo mucho frío Está haciendo un poco más de frío esperado Entonces ya no sabemos más con qué protegernos Así que estamos acá arriba de la camioneta Mientras cargan nafta Y no sé, yo me puse todas las camionetas en contra Y pues no vemos más Pero bueno, vale la pena El paisaje, contanos un poquito Oh, y el paisaje es increíble Es un lugar excelente para venir a relajarse Además te desprendes de toda la rutina No importa nada acá arriba Estás en el medio de la montaña, imagínate Así que es un paisaje realmente inimaginable ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Estás haciendo ejercicio? Mira, este es el grupo comiendo Ah, yo terminé de cortar Gustavo acaba de cortar la cebolla ¿Qué está por hace Gustavo? Un pelo huevo ahora No sé, un revuelto de cebolla, pimiento, arveja, huevo Un revuelto Uy, eso tiene muchas vitaminas, el pimiento Acá tenemos tu compañería de viaje Y la tarta Echa por la Agustina Comas Y unas albuniguitas ¿Listo? A 4.000 metros de altura Contame un poco, Pablo Qué historia Bueno, pipín A mí me... Yo fui empleo de pipín varios años Pues... Lo que pasa es que pipín me da herramienta Ajá Y... Y bueno, ahora vamos a hacer un revuelto Se nos rompieron 3 huevos, que era un 3 Bien No quiero decir quién lo rompió, quién nos obligó a romperlo Porque bueno... Ajá, bien En la sociedad de esto se llama... Gastronomía de altura Sí... O alta cocina ¿Cuál es el secreto para este menú de hoy? Eh... Primero que no haya viento Bueno... Que estamos al día óptimo Pero el viento no se come, así que... No, no, el secreto no... Mirá acá... Ahí podéis ver... Está bien batido Tiene cebolla, pimiento, arveja y huevo Tomate... Chil... Y dale que va... Y dale, hermano Y acá están los hambrientos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Excelente Pabrito 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 Acá está lo que estábamos promocionando para decir La alta cocina No, la verdad que está... Está muy lindo, los chefs son comportados Cocinar acá a los 4.000 metros, ni Marman lo hacen Claro Todo un desafío Todo un desafío Y llegamos al final del programa Punto Marea del día de hoy Como digo todos los sábados, espero que lo hayan disfrutado verdaderamente mucho Y si querés volver a vernos, sabés que nos encontrás en Facebook, Youtube, Vimeo y Twitter Mi nombre es Hipatía Parodi Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13.30 por la pantalla del 12 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!